La noche llegosa, como aquí no puedo siempre agudarme la fría Si te tumbas a la nave, sigue en verdad, voy a apuntar incluso a la energía Tu corazón, el motor y no gancho, solo con todo el día Ven y voy, una vez que estamos, que sabes que es tu día, de regreso a la día Ya no me lo sé, sé que la gente sube, sube Píjate el dolor, no me sabe, sube, sube Se pico, mi amorosa, tú me ayude, percibe el dolor Paga, 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 sube, sube No diga nada, amor, solo la luna, sabe el secreto Mío, tanto amor, solo la luna, sabe el secreto Mío, tanto amor, solo la luna, sabe el secreto Yo no vengo a las dudas, según así las noches de los dos Yo no me acuerdo, según así las noches de los dos No te caes de aquí y por siempre te hago la partida Es un linda navidad, te doy lo que te pidas Y por siempre te pidas, te doy lo que te pidas Y por siempre te pidas, te doy lo que te pidas Y por siempre te pidas, te doy lo que te pidas Tan sencillo que el vida como yo Cuando te unas curvas tan gallinas como yo La linda que te quita de la venta es tuyo Ay, bebé, tú puedes hablar, pero más, más Dice lo que puedas hacer tä workforce Ay Tira Ay Kylo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!